Mi hijo me acaba de llamar hace 20 minutos desde el Combinado del Este, donde se acaba de enterar de su sentencia de casación que llegó con 14 años. A mi hijo por teléfono se estresó, me acaba de decir que está plantado hasta la muerte, que esto es patria y vida, comienza a gritar ahí mismo abajo Díaz Canel. Donde yo le digo, hijo, por favor, escúchame, aquí estoy yo para luchar por ti. No te arriesgues allá adentro, coño, que allá adentro te matan y no te pagan. Le cortaron la llamada. Le cortaron la llamada. Discúlpenme, es que me siento muy mal. Esto es lo que ustedes están buscando hace rato, porque ustedes son malos. Ustedes son lo peor que pudo haber parido una mujer, coño. Que a mi hijo no le pase nada más que le digo eso, me van a tener que matar. Son unos asesinos. Que a mi hijo no me le pase nada. Esto fue lo que llevaron ustedes, lo obligaron a esto. Lo están condenando como un asesino que no es. Allá adentro hay asesinos con condenas menores que las que ustedes le han echado. Ustedes están haciendo, han echado unas sanciones con un odio. Se están sacando todo el odio. Ustedes están sacando todo el odio contra estos muchachos. Es el mismo odio que yo estoy sintiendo ahora por ustedes. Me están oyendo. Mi hijo acaba de gritarme por teléfono que esto es abajo de Arcanel. Patria y vida. Que se iba a plantar hasta la muerte. Ustedes traten que mi hijo no se muera. Nada más les digo eso. ¡Asesinos! Quieren acabar con mi vida y la de mi hijo y toda mi familia. ¡Suelten a mi hijo! ¡No le hagan esto! ¡Él no es un asesino! Díaz Canete, hago responsable. Si a mi hijo le pasa algo. Yo soy la mamá de Duarlita, a verle un tabuada. ¡Ven a buscarme a mi casa! ¡Ya no me importa nada! ¡No me importa nada! ¡Asesinos que son! Esto es lo que ustedes están buscando. ¡Hijo de su buena madre! Las madres no tienen culpa. Las madres de ustedes ahora mismo están sin dormir por culpa de ustedes. Estoy segura de esto. ¡Asesinos que son! Nada más que les voy a decir una cosa. Una madre sintiéndose como yo me estoy sintiendo ahora. Es muy peligroso. Fíjense como les digo. Yo tengo tres hijas más. Pero esas hijas tienen padres. Y el que me necesita a mí ahora es mi hijo. Así que yo estoy dispuesta a todo. Ustedes me dicen cómo quieren que sea esto. ¡Es a las malas, a las malas cojones!